A través de la página oficial de ANATO Nacional se dio a conocer que ya se aceptan inscripciones a la vitrina ANATO 2021, así como las fechas exactas en las que éstas se desarrollarán. Tenemos una invitación muy especial el día de hoy y es la apertura de la inscripción a la vitrina turística número 40 de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes ANATO, que se celebrará del 28 al 30 de abril en Corferias, en la ciudad de Bogotá. Damos apertura pues a todas las agencias de viajes, operadores, aerolíneas, hoteles, todos los de la cadena del sector turístico para que nos acompañen en esta nueva versión. El cambio de la fecha se debe al comportamiento de la pandemia y a los daños que ha causado. Aún así, la vitrina contará con la presencia del archipiélago, según lo anunciado por la directora ejecutiva de ANATO, Capítulo San Andrés. Una vez más, el departamento de archipiélago de San Andrés Tobin y Santa Catalina tienen la oportunidad de mostrarle al país y al mundo los diferentes productos que ellos ofrecen y los diferentes atractivos que aquí en el departamento podemos encontrar. Asimismo, contará con todas las medidas de bioseguridad y no tendrá la misma cantidad de participantes y visitantes con las que se solía realizar. Tampoco contará con la participación de países internacionales.